Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Libre sería Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Y si tan solo Pudiera tocar el borde de su manto Pudiera tocar tus manos Pudiera tocar tus manos, Señor Libre sería Libre sería Libre sería Porque delante de mi salvador Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si, Señor Solo necesito una mirada tuya, Dios Dilo tu amigo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y decíbelo a Dios ¡Reciba la Dios! ¡Oh, sí! ¡Recibe! ¡Recibe! Él está aquí Él está aquí ¡Recibe! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús Nombre sin igual Jesús Amén 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 Aleluya Amén 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 Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Consolador Te necesito cada día más Duda y temor Acecha en mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí, Señor Dilo conmigo hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Acecha en mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí, Señor Solo en ti podemos vivir, Señor Oh, sí Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Oh, sí, Señor Consolador Dile Consolador Te necesito Te necesito Mi corazón Yo sé Yo sé Yo sé Que solo en ti Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole Solo en ti, Señor Solo en ti, Señor Puedo vivir Oh, sí Oh, sí Oh, sí Solo en ti quiero vivir, Señor Solo en ti quiero vivir, Señor Oh, hey Dale gracias con tus labios Aleluya Levanta hoy tu cántico Levanta tu voz Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito dile Oh Padre Oh Padre Si Te necesito hoy Oh gracias Señor Levanta tus manos un momento al Señor Y dile yo te necesito Señor Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterno Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Dios de mi corazón Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Tú eres mi adoración Es cautivado Es cautivado por tu amor Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios, te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Rey Por siempre Por siempre Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre Por siempre Aleluya 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 Si cantan, eres Dios eterno Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Te pedimos una lluvia, Jesús Una lluvia de bendición en nuestras vidas Toca cada corazón, Jesús Cada vida Sí, Jesús Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame, Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame, Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame, Señor Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Dios manda lluvia Dios manda lluvia rama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame el Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame el Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Sala mis heridas, sana mis heridas. Estaba mis heridas. Estaba mis heridas. Deja la lluvia, la lluvia... ... ... ... ... ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti ¿Dónde te has ido? 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 Hazme de nuevo, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentir de Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí, el abrazo al Padre, una vez más en mí. Sentir tus caricias Dios, tú nunca me has dejado, te amo Rey, te amo Dios, te amo Dios. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Es el deseo de nuestra vida, Señor, sentirte una vez más, Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él, por favor. Amén. 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 Gracias. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. You are mighty, never-ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness, you defeated Jesus, we lift you high. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Increíble, invencible. Increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey de Reyes Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adorar al Rey Alguien le adora saltando 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 Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Me llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Me alocarás en mí Y creo en ti Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Te quiero levantar a ti Mis manos Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Milagroso Señor Y creo en ti Y creo en ti Precioso Hijo de Dios Precio de Dios Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria 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 Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios 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 De lo que estás haciendo aquí En mi vida Hijo de Dios 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 Amado 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 Jesús Amado 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Aria con el grito! 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 ¡Caen los muros! 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 Aleluya Aleluya Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados en frente de ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que tú hiciste en la cruz Señor Y que tú no te bajaste de esa cruz Señor Habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás A tu alrededor Cierra tus ojos, levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Mi dulce Señor 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 Consolador Consolador Te necesito Cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí Señor Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito Cada día más Señor Te necesito Cada día más Oh Duda y temor Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh sí Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Señor Oh sí Señor Consolador Dile Consolador Te necesito Cada día más Cada día más Aleluya Aleluya Solo en ti Solo en ti Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole Solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh sí Oh sí Oh sí Solo en ti quiero vivir Señor ¡Oh sí! 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 Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Oh, levanta hoy tu cantico Levanta tu voz al Señor Te necesito hoy, hoy más que ayer Te necesito, dile, oh Padre Oh, Padre Si, te necesito hoy